A ver qué tal lo hace semulando el suelo. Tengo ganas de verla de ella. A ver qué tal se le da. Un blink, pensión de asesino, botas, no. Ahí la dejo tú, que si no tendré montaña para nadar. Y no nos vamos allá, no, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. Pero los guantos van a ir así o qué? Ahí lo fue a ver un guarda y el quinto pin Nos falta un poco, lo deja de esperar A ver Vamos a hacernos esto y luego iremos a hacernos el blue de aquel Hola compañero, todo bien compi, todo bien Si te haces a la operación y demás, todo bien compañero Estuvo en casa ya a las 12, así que todo fue perfectamente rápido Vamos a ver A ver, a ver, a ver ese estilita Uy, hola mulan, digo guonju Uh, aegi Lástima Déjame pasando Cuidado eh Si, todo, todo, todo perfecto compañero, todo perfecto La han hecho una operación, las enfermeras decían que todo iba bien Que había sido muy buena, que no se había movido ni nada Porque si no tenían el repetido o lo que sea la operación Y dicen que todo ha salido a la perfección Y ahora pues a ponerse gotitas Ya está tranquilito un ratito Y ya voy a ayudar ahí en la duda A ver si se podrán Vale, bien Vale, buena Buenísima Venga Debe tener dos, perfecto Mierda, error mío Pero, ah, ya estamos Perfecto Yo también me voy Pero antes os voy a dejar un ward por aquí Que se las moscas Adiós, Ovex Eh, terminamos esto Vale Potty Si enganchas con el 3, tira un básico antes del anillo Aquí vamos, a la fila antes te hubiera venido perfecto para la kill, creo Va a ser con el anillo Vale, lo tengo en cuenta, lo tengo muy lleno, gracias Y ya hemos hecho esto Vamos a hacernos los cálices ya que estamos por ahí No tan completos, pero bueno, ahí Algo no, caray Y me voy a hacer el look con esta mujer Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal va Mulan? Hola Hasta la próxima Buen suerte, man Gracias No te preocupes Oye, 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 vale, vale Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está esa estila que la vea? Si la puedo ver y pillar y matar ¿Se van o qué? Están ido por su red, vale Me voy a hacer de ruedas este hombre O no, no lo han hecho, lo han hecho Vale, ok Pero creo que están hechos Ah, si tuviera la última Esa estila, tío, si tuviera la última Esa estila Esa estila, tío, si tuviera la última Esa es como que me voy, ¿sabes? No me gusta esta estrategia Dime, dime dónde está Vale, le está siguiendo Oh, le Oh, cancel that Ya tengo Me voy a hacer mi línea En general lo del básico Entre la habilidad Va con todos los asesinos O sea, no, porque ejemplo Es lo que vea muy real Haga toda la habilidad No ha sido en vano Sí, eso sí, eso es verdad Pero hubiera sido mejor Obviamente, pues, él la ha matado Como no Vamos a hacer mi speed boost Vale, bien Lo que he empezado a limpiar esto bien No se a jodido pero me parece... no, Mulan vale ese tir es nivel 7, vale Mulan como va, 0-0-0 vale he encontrado un tir que se cura pero es que bueno, no se le pide vale, se va ahí, perfecto vamos a hacer esto y agitamos vale 1-2, papá, 1-2, papá en medio no, va por esto vale 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 ha gastado la ulti ha gastado la ulti Shovek tontamente para escapar Shovek, digo yo anda, sí, sí que le he dado un ataque sí, sí que le he dado vale no sé si la he matado con la ulti déjate un guarda aquí y me voy a ver si le puedo robar el red no, está hecho, lástima puedo atacar, eh voy a quitarme a ulti en medio para que estos puedan atacar es la locura lo que hay es, es la que lo puso o la planta o el fuerte por el nuevo no, le voy a matar un punto pasando por una zona que no debería haber hecho menos mal que he tirado eso debería de irme de aquí de eso, estoy jodido vale, ultimo, ultimo me mata, vale, no voy a hacer nada ya contra eso, estaba ya muy muy mal eso no tengo potas de los 100 ni siquiera, pero bueno vamos, 2-1, vamos, bien el Mulan no tiene... cómo falla, cómo falla defende right lane? no estoy en llamada ahora mismo ni siquiera, Morgan, no estoy en llamada hasta que no venga nadie no estoy en llamada y si sale bien, pues si, la subiré a Youtube las partidas que salen bien, pues las suelo subir vale adiós no corre, corre chile tía, corre ya, me quería llevar a la muerte y ya está, vale? me quería llevar a la muerte y eso es todo joder uy, hola frita ¿quieres jugar conmigo? niñita ay, mía, tengo algo para ti, toma uy, no ha llegado, Leche, sí que ha llegado sí que ha llegado sí que ha llegado ostia, un wayu vale, 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 vale solo quería jugar, Leche madre mía madre mía como se han puesto solo quería jugar con la niña no iba a hacerle nada raro vale, esto ya la potasio, ¿sí? y luego vamos a ver con un oponente healing para que se cuente un lancer 0-0-0, tir 0-0-0 la verdad que la solo es muy a por día, tío y hacerme las carizas que están bien recargaditos ya y a su hora y hacer un poco de línea para siempre que estoy muy bajo de nivel voy a ayudar a ese voy a ayudarle voy a ayudarle mierda deja que vaya para atrás, ¿vale? no le bajo mucho pero entre entre Mulan y yo creo que podemos llegar a hacerle bastante daño deja la en paz deja la en paz cabrón, deja la en paz deja la en paz que te mato vale, buena, 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 buena ¿puedo robarse esto? oh, le puedo robar esto ah, lástima que haya fallado esto lástima que haya fallado esto no tengo más nada, me voy hago así fallo de malo fuera de maná cuidado, en el medio ok ufa mulan va 001 menos de salvado la vida a Mulan oye, si no, Mulan hubiera muerto básicamente voy a salvarme a la niña oye, que estoy under level buen trabajo no sé por qué digo línea cuando es ruta pero bueno left or right vale voy a atacar otra vez allí Mulan, a ver si te puedo ayudar hija mía eh, he fallado ¿qué? vale, la ulti la ulti vale, vale, ok la ulti mmm, cargatelo tú ¿no? ¿no? oye, me estoy aquí sacando una partidaza de profesional, eh vale, tenemos la gold fury no hay que decir que el equipo envuelve, eh ahí está la axila hola axilitas ¿puedo jugar contigo? no quieren jugar conmigo si puede ser, puede ser, Morgan puede ser puede ser que tenga razón Morgan Arriba, no. ¡Hostia! ¡Hola, guantú! Debo ir yo. Voy a ser tranquilo, ¿vale? ¡No me vas a pillar! ¡No me vas a pillar! Eh, tú vas a cagar cuando tengas esto ya. Vale, bien. Vamos a ir por buscar jugaciones ahora. ¡Ueh! No, no, no. Vamos a ir a pillar un buen, un buen... Tenemos aquí a... Cinco que están tuneando, flipa. O tienen que control. Uff. Uff, en medio de la que se están liando. ¡No te vas a ningún lado, Capri, compi! O sea, tú... Vale, si te voy a ir por aquí. Vale, bien, bien. Si a favor es Mulan va a 0-0-3, tío. Ahora mismo esa persona me está entendiendo a mí cuando yo estoy muy con solo Mulan. ¡Olé! Bien. A ver si puedo ayudar a Mulan a matar a alguien porque es la pobre, vamos. ¿Pero para qué me toca a mí esto? ¡Tira para atrás, corre! ¡Divine! Es como por el Dani que nunca va a aprender bien si está con nosotros. Solo juega contra gente que lleva mucho más en el juego. ¡Ya! ¡Ya! M&E ha sido más fuerte. ¿Se acuerdan un poquito ahora? Ahí estamos. Se ha ido... No, ya se ha ido el 1-2, tío. Qué meña la gente con abandonar la partida, de verdad. Si no le dan la F6, se abandonan, tío. Este de verdad. Vale. Buena Mulan ahí. ¡Uy, una niña! ¿Puedo jugar contigo? ¡Mierda! ¡No me jodas! ¡Hijo fruta! ¡No me jodas! ¡Uff! ¡Uff! ¡Me largo! ¡Uff! ¡Me largo! ¡Cómo me he quedado loco! ¡No me jodas! ¡Uff! ¡Uff! Si no se han molandido su equipo, tampoco pueden obligar al pobre Wanju a jugar, ya. Pero tampoco es bueno siempre abandonar la partida, ¿sabes? Mola siempre poder terminarlas. Siempre que juego con Mulan solo y me vamos a menos bien, el equipo del mismo se rinde, ¿sabes? ¡Mira, vamos a 5-1, tío! Voy... Ve... ¡Vaya este equipo en el Sharon, tío! Pero está bien, está bien igualmente. Ha sido una partida hasta. Esto va para YouTube. ¿Te viene el Morgan? Ok, dokey. Ahora te invito, pues. A ver, marcador. 515, no está nada mal para ser jungla, oye, vamos a hacer spam. Y ha hecho 8000 de daño, o sea, no, mucho, ¿verdad? Bueno, más que es un Mulan, más que es un Soda, que no marras el tanque. ¿Y para cuántos minutos? 17 minutos. Oh, quiero que no pase nada, antes de esperar. ¡Gracias!